Quema Que triste soy por ti, sin dejarme razón, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Que pobre soy, que no merezco tu amor, ven sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Que triste soy por ti, sin dejarme razón, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Que pobre soy, que no merezco tu amor, ven sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Que triste soy por ti, sin dejarme razón, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Que aleja que pobre soy, que no merezco tu amor, ven sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Oye, vuela, 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 y sube, 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 oye me pierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!